Bueno Álvaro, buenas noches. Partido con dos partes un poco diferenciadas. La segunda donde el Cádiz creo que hizo un gran partido. La primera no sé si era un poco así de estudio y al final qué valoración podía hacer de los jugadores que tuvieron que suplir a otros compañeros. Sí, buenas noches. Yo también lo veo parecido. La primera parte, creo que los dos equipos hemos intentado no dar ventaja al contrario. Por ventaja digo que puedan hacer ocasiones de gol, que te puedan poner por delante porque sabemos luego lo difícil que es remontar tanto a uno como a otro. Ellos han marcado en todos los partidos de liga o en casi todos y teníamos un poquito de respeto los dos. Aún así el equipo ha estado nivelado aunque ellos han aparecido más de lo normal en ocasiones, quizá no del juego, pero sí de situaciones que se han encontrado un poco cerca de la portería. Y nosotros, bueno, como siempre, por fuera intentando entrar y en la segunda sí, en la segunda yo creo que hemos estado mejor nosotros, no que ellos, sino mejor nosotros que lo que hemos estado en la primera parte. A ellos ya les costaba más sacar las contras, aún así han sacado alguna muy peligrosa, más por error nuestro que por acierto, pero han sacado alguna. Y nosotros hemos hecho lo que hacemos siempre, apretarlos mucho, hemos hecho los cambios para acabar con mucha gente por delante del balón. Ya la gente más cansada, pero aún así hemos tenido dos o tres opciones muy buenas y ellos, recuerdo, una salida que han hecho siendo peligrosos. A mí el partido me parece que ha estado bien, el punto hay que darle el valor que tiene. No hemos ganado, es cierto, pero tampoco hemos perdido. Sumamos ante un gran equipo y a seguir. Buenas noches, Álvaro. Un directo para el pelotazo de Cala en Subradio. ¿Tienes la sensación de que haciendo más que otras veces no se ha conseguido llevar la victoria, que el equipo otras veces llegaba menos, pero tenía mucha más efectividad? Bueno, nosotros somos un equipo que hemos tenido mucha efectividad en esta liga, en esta primera parte de la liga. Hemos ganado partidos sin llegar mucho y hemos tenido mucha efectividad. Sabíamos que cuando no llegara, pues nos iba a costar. Pero tengo la sensación de que hoy hemos sacado un punto ante un equipo que este partido en otras circunstancias, con un equipo como este, igual no lo ganamos, pero igual lo perdemos. Y hoy, por lo menos, hemos sacado este punto sabiendo que ellos no han sido mejores, que en la segunda parte hemos estado bien, pero que este tipo de partidos con tantas bajas, con jugadores que han entrado nuevos después de una lesión, que no tienen el mismo ritmo que los demás, a veces a nosotros se nos complicaba y los perdíamos. Álvaro, cuando hablas de jugadores con menos ritmo, Salvi, ¿no? Un primer cambio, que la sensación es que no tenía más, ¿no? Para hoy, quizás. Sí, yo creo que no se ha encontrado cómodo en ningún momento. Me imagino que también por la defensa que le han puesto, porque siempre tenía dos cerca. También porque el juego lo hemos llevado mucho por el lado de Perea y de Álex. Y él se encontraba ahí, y él se encontraba un poco que no acababa de tener espacio por delante para correr, y él si no corre, pues no está cómodo. Él no está cómodo cuando le dan el balón al pie, cuando tiene que hacer paredes, él con espacio. Y no se ha sentido bien. Bueno, eso, la inactividad, pues todo un poco el partido en ningún momento ha estado para él. Y sí, eso, el Perea al final ya era menos constante que al principio. Bueno, son jugadores que cuando son dos o tres, pues lo notas. Por eso tenemos un poquito de miedo a este partido. Hola, Álvaro. En directo para Carrusel Deportivo Cádiz. ¿Con tanta baja la conclusión que sacas de que estás contento con el resultado y con el partido que se ha hecho? Hombre, el resultado. Me gustaría haber ganado. Contento no voy a estar, pero sumamos, no perdemos. Y el partido, ya digo que la primera parte, yo he entrado al descanso con cara de circunstancias, pero la segunda parte yo estoy contento. Yo estoy contento con el partido que se ha hecho en la segunda parte y creo que hemos hecho todo lo posible para superar a un equipo como este. Por aquí, Mister Antonio Ponce para la sexta. Bueno, supongo que a pesar del empate la ilusión seguirá intacta si lo muestra la afición que ya pide abiertamente la primera división. ¿Cómo ve usted este fervor? Bueno, los aficionados están para eso, para ilusionarse, para pedir, para cantar, para gritar. Pues perfecto, yo lo veo muy bien, lo veo bien. Que se animen y que tengan la ilusión. Hay que tener las miras las mayores posibles. Álvaro, podemos decir que ahora el equipo está poniendo los pies en la tierra en el sentido de que tiene que llegar un momento en que la puntuación también se normalizara, de lo que tú hablabas, de que las distancias no eran tampoco reales. ¿Este quizás es el momento, quizás, de que ya las cosas son más lógicas? Bueno, tanto por nosotros como por los contrarios, que empiezan a ganar. Pero yo creo que si el equipo sigue así, cuando recuperemos jugadores y tengamos más alternativas, vamos a seguir dando guerra y vamos a seguir siendo buenos. Por lo que yo he visto hoy, no hemos ganado, pero para mí hemos hecho un partido muy correcto. Después de venir de Fuenlabrada, de una expulsión, de jugar, que apenas tiramos a gol, que puedes tener dudas. Y a mí el partido ante el Elche, yo tenía mucho respeto, a mí el partido no me ha disgustado. Yo salgo más contento por lo que esperaba, que esperaba más dudas y al final hemos reaccionado bien. Eso te iba a decir, te veo muy contento porque el equipo ha producido mucho en ataque, incluso con las bajas, con tres o cuatro ausencias arriba, muy importante. Y quizás dándole menos importancia que otras veces a que el partido se ha abierto mucho en algunos momentos. Antes le parece que le daba más importancia a ese equilibrio absoluto. Porque yo pienso que el partido se abre por las circunstancias que hemos dicho. Porque ahora mismo, cuando tienes tantas bajas, no es que con los otros no se vaya a abrir. Pero sí es verdad que tienes menos situaciones y entonces sabes que tienes que llegar más veces a la portería contraria para meter un gol. Y si tienes que llegar más veces, lo nomás que el equipo contrario también te pueda. Antes, con la efectividad que teníamos, llegando tres o cuatro por tal, al final ganábamos el partido. Ahora pensamos que hay que llegar más veces. Cuando tienes que llegar más veces... Y luego, que hay equipos y equipos. Hay equipos que vienen aquí y que se basan todo en el balón parado, en esto, en lo otro. Pero este equipo tiene a Nino, tiene a Yassim, tiene jugadores que a la contra no son malos. Y que te pueda hacer daño. Vamos con la última. Álvaro, hubo un momento que el público se desquicie. Bueno, el público, pero también los jugadores, sobre todo con esa falta importantísima de Manuel Sánchez al Choco. Que incluso si es roja no pasa nada. Y después con una amarilla le vuelve a perdonar una tarjeta amarilla por un agarrón. O sea, eso puede haber sacado un momento del partido también, porque veíamos a muchos jugadores, a Perea, a Alex y demás, que parece que estaban en otro lado cuando desquiciados por la actitud del árbitro. Nosotros no estamos teniendo suerte con ese aspecto. No estamos teniendo suerte. Ni en el tema del juego, ni en el tema personal. No estamos teniendo suerte. Yo creo que los hábitos al final no te dan ni te quitan. Al final de liga va a ser una cosa dentro de las equivocaciones y los errores que tienen que tener. Pero nosotros no estamos teniendo en ese aspecto suerte. Esa es la sensación que tengo yo. Yo sé que es muy difícil esto, pero a mí no me está gustando mucho lo que veo. Pero nada más.